La responsable del Área de Bienestar Social, Gema Azotano, visitaba hoy nuestro medio de comunicación para anunciar la puesta en marcha de un servicio de atención a las personas de edad del término municipal. Bajo el nombre, cerca de nuestros mayores, los lunes y martes, de 10 a 2 de la tarde, personal de esta delegación contactará con los vecinos con el fin de ofrecerles compañía. Un proyecto que se inicia con mucha ilusión, tal y como resalta la edil Gema Azotano, muy sensibilizada con las necesidades de las personas de edad. Bueno, pues desde la Delegación de Bienestar Social hemos trabajado con mucha ilusión este programa que ya empieza a partir de este lunes, un programa para estar cerca de nuestros mayores a través del teléfono, para acompañarlos y darles un poco de ayuda. Sí, ahora vamos, empezaremos a contactar con los usuarios y también decir que, claro, que esas personas que no reciban la llamada pueden ir a inscribirse al edificio de uso múltiplo Sabinillas y o al Ayuntamiento de Manilva. Desde la Delegación de Bienestar Social Social, pues estamos muy sensibilizados con nuestras personas mayores y es una manera de devolverles lo que ellos han trabajado durante tantos años, pues devolvérselo con un poquito de compañía, aunque sea así a través de este teléfono. Los mayores que deseen recibir esta llamada también tienen la posibilidad de entregar sus datos personales en la Delegación de Bienestar Social, tanto en el Edificio de Usos Múltiples de Sabinillas como en el Ayuntamiento de Manilva, en horario de mañana.